¿Reconoce esta funda? ¿Puedo explicarlo de verdad? ¿Me vas a decir ahora eso de que no es lo que parece? Lo siento, chaval, te hemos pillado con las manos en la masa. Vamos. ¡Que no quería coger el dinero! ¡Hana! ¡Hana, tiene que creerme! ¡Javi! 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 ¡Hana, por favor! ¡Hana, soy inocente! ¡Soy inocente, Lana! ¡Confía en mí, por favor! ¡Oye, soltadle, que le vais a hacer daño! ¡Soy inocente! ¡Confía en mí, Lana! ¡Pasa! ¿A dónde va? Tranquila. Ahora te lo explico todo. Ahora nos vamos a relajar y dices... Tranquila. ¿Vale? ¿Vale? Ahora nos vamos a tranquilizar. Se va a solucionar. ¡Hana! No, Lana, ahora no es un buen momento, por favor. ¡Hana, por favor! Se acaban de llevar a Javier y a mí me han abierto la taquilla. Yo creo que no me puedes echar. Vale. Tírate, pero cierra el botón. Cierra. ¿Qué ha pasado? Pues esta mañana descubrí que habían robado dinero de este despacho. Llamé a la policía y pillaron a Javier con el dinero en las manos. Pero tú sabes que Javier no ha sido, ¿no? Bueno, yo soy la primera alucinada, no creas, que no me afecta. Pero yo misma vi a Javier con el dinero. Vamos a ver, Jano, que Javier no es tonto. ¿Cómo va a ir paseándose con el dinero a plena luz del día? Pues parece que lo iba a meter en tu taquilla. Si no lo hubieran pillado, quizás estarías tú en su lugar. ¿Mi taquilla? ¿Para qué? Pues para incriminarte. ¿Pero cómo que para incriminarme? Vamos a ver, eso sí que no tiene ni pies ni cabeza, Jano. Ya, ya, ya. Mira, tú sabes que él es inocente, igual que yo. Hola, Andrés. Dime. Jana, ya estoy al tanto de lo que ha pasado en el colegio. Mi hijo nos lo ha contado todo. Nos garantizaste que ese chaval no iba a suponer un peligro y... Bueno, Andrés, el dinero ya ha aparecido y la policía está investigando. Creo que ahora deberemos de ser cautos, ¿eh? Mira, no me quedo tranquilo pensando que mi hijo convive con delincuentes. Eh, Andrés, como te he dicho, está en manos de la policía y Javier Hernández es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este instituto estamos muy orgullosos de respetar los derechos de los alumnos y la presunción de inocencia es uno de ellos. Solo espero que no nos arrepintamos de haber confiado en ti. Espero que no. Así que confía. Eh, no obstante, en cuanto que la investigación avance un poco más, pues da por hecho que convocaré una reunión de padres y con la junta directiva. ¿Vale? Espero tu llamada. Adiós. Adiós. Andrés, buen día. Jana, tú sabes que es inocente. Si no, no habrías hablado así. Me cuesta mucho defendarlo. Él vio como yo guardaba el dinero aquí. Es la única persona que lo sabía. Jana, eso no se lo habrás contado a la policía, ¿no? No, aún no se lo he contado. Vale, pues por favor te ruego que no se lo cuentes, por favor. Pero no puedo cuidar. Ruego que no se lo cuentes, por favor. Pero no puedo cuidarle esa información a la policía, Lana. Vamos a perder al verdadero culpable. Ya. Solo un tiempo. Pero si la investigación sigue incriminando a Javier, no me quedará más remedio que confesar esta información a la policía. No, Jana, yo por mi parte voy a seguir investigando en el colegio. Te lo agradezco muchísimo, Lana. Por favor. Es que no. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Que no me responden los whatsapps? Es que debería estar aquí. Bueno, tranquilo. Dijo que venía justo después del interrogatorio. Y no me cuadra, Lana. ¿Por qué Javier iba a hacer algo así? Yo qué sé, tío. No, a mí tampoco. Y no paro de pensar en él, porque es que debe ser horrible que te culpen por algo que no has hecho. Un momento. Por mucho que nos cuenten, hay algo que se nos escapa, Lana. Ya. Raquel. Raquel. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han preguntado? ¿Qué? Que no me han dejado verle nada. Por eso tengo que contar algo muy gordo. Cuenta. ¿Qué pasa? Sé quién ha robado el dinero. ¿Quién? ¿Quién? Bloody Eye. ¿ Bloody Eye? ¿Qué dices? Bloody Eye. Que sí que es la versión de Javier. Que me la cuenta la comisaria Alkézar, pero es que no se la creen. Bueno, pues cuéntanos la versión de Javier. Que Bloody Eye le llamó esa misma mañana es número desconocido. Claro, y Bloody Eye fue el que dijo que el dinero estaba en mi taquilla. Eso es lo que creo. Entonces Javier corrió a recuperarlo para que no inculpase de Alana. ¿Y le culparon a él? Sí. Mira, lo que está claro es que Bloody Eye nos quiere hacer la vida imposible. No está lleno de las manos. Esto no es un puto cotillero de instituto. Es algo mucho más grave para que juguemos así. Es algo muy grave. Y lo peor de todo es que la policía está convencida de que Javier miente. Y ni siquiera se cree que pasó por casa esa noche. Javier sería incapaz de hacerle algo así a Hanna. Bueno, pero debe haber algo que demuestre su historia. Yo estaba dormida. No puedo confirmar que estaba en el nido. Esta vez no sé cómo ayudar a mi amigo. A ver, Raquel, en tu casa, en el edificio, ¿hay cámaras en el portal? La hostia, pues sí. Joder, Leana, es una máquina. Vale, entonces ya tenemos algo para demostrar que no salió del edificio en toda la noche. Voy a pedírselas al portero. Efectivamente, ya tenemos algo. Ahora hay que saber quién es Bloody Eye. Tiene que ser alguien que tenga algo personal contra Javi. Y que sabía que iba a ir a tu taquilla por el dinero. Le conoce bien. Y le odia mucho. ¿Y quién coño puede tener eso con Javi? Ya está, tiene que ser alguien que esté despechado. Alguien que le haya intentado echar otra vez el colegio y no haya podido. Amanda. Vale, y si demostramos que Amanda es Bloody Eye, Javier saldrá libre. Sí, pero de momento no tenemos nada. No podemos culparla así como así. Necesitamos pruebas. Pues nada. Chicas, creo que se me ha ocurrido algo genial. Os lo voy a contar. ¿Comisaria Alqueza? Sí. ¿Nos conocemos? Soy Lara Madero. O sea, que fue en tu taquilla donde encontraron el dinero en el caso del colegio. Así es, y por eso he venido hoy a hablar con usted aquí, de Javier. No puedo hablar contigo en este momento. Por favor, por favor, se lo pido. Es que sé que Javier no es culpable. Mira, Lana, esta situación es del todo normal. No puedo hablar contigo. Pero si necesitamos que nos cuentes algo, serás citada en el juicio rápido. Creo que ha sido Bloody Eye. El que le ha tenido una trampa, Javier. No hemos investigado, Lana. Y de verdad, los cotillos de ese blog son lo peor. Pero de ahí a que tenga algo que ver con el caso de Javier. No hay ninguna prueba. Y sí, en cambio, muchas que señalan a Javier. Sí, te ve como testigo, por favor. Si es por eso, no te preocupes. Pues, seguramente te citaremos para el juicio rápido. Y no creo que tarde. ¿Cómo que juicio? O sea, que le van a juzgar, que igual va a la cárcel. Si es culpable, sería una acusación por hurto. Y en el caso de Javier, la pena está entre los 16 y los 18 meses de cárcel. No, no, pero es que él no es culpable. Pero todos los indicios apuntan hacia él. Vale, y no sé, podría verlo, por lo menos. Eres menor, ¿no? Sí. Se necesita autorización de tutores para poder visitar a un detenido. ¿La tienes? No. Pues de momento no vas a poder visitar a Javier. Y ahora, si no te importa, tengo otras cosas que hacer. Adiós. ¿Estás más tranquila ya? Venga, cuéntame lo que ha pasado. Hanna ya me ha dicho que has faltado a clase hoy. Pues sí, mamá, me dolió la cabeza. Me he quedado sin fuerzas después de lo de Javier. O sea, que no has ido a clase porque no tenías fuerzas. Mira, Lana, yo entiendo que estés preocupada por tu amigo, pero dejar tus obligaciones por un chico, no. Que solo ha sido un bajón, de verdad. Lo siento. Sí, sí, ¿no? Sí, yo lo siento mucho también y, bueno, pues espero que haya sido eso, solo un bajón y que ya estés mejor. ¿Vale? Te tengo que pedir un favor. Dime. A ver, me tienes que firmar una autorización. Porque como soy menor y quiero ir a ver a Javier, pues si no tienes la autorización no te dejan ir. Eso no me lo puedes pedir, Lana. Sabes perfectamente lo que pienso de este asunto. Por favor, mamá, solo es para verlo y saber qué tal está. Lana, que no, es que no creo que debas pasar por el trago de ir a ver a un detenido a una comisaría. No creo que sea una experiencia gratificante. Es que no es un detenido, mamá, es mi amigo. Sí, pero resulta que tu amigo está en la comisaría detenido porque ha cometido un delito. Exactamente por haber robado dinero del colegio. Eso no está demostrado. Bueno, mira, pues hasta que se aclare este tema, mejor que te mantengas al margen. ¿Y qué hago? ¿Le dejo tirado? Bueno, si es que tú no le dejas tirado. Vamos a ver, Lana. Si este chico es inocente, pues ya saldrá y le verás fuera que es culpable. Pues tendrá que asumir lo que ha hecho y entonces mucho mejor que no te hayas pasado por la comisaría. ¿Vale? Vamos, que no me vas a firmar la autorización, ¿no? No. Muy bien. Muchas gracias, mamá. Lana, Lana, no seas bien. Nada, veo que puedo cantar contigo para todo. No, 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 no me hables así, escúchame. Mira, si quieres yo lo que puedo hacer es llamar a la comisaría y preguntar cómo está. ¿Te parece? Pues no, gracias. Lana. Vale, chicas, esto está cargando. Hay que esperar. El portero me dio los vídeos de todo el día. O sea, son 24 horas de imágenes. Eso va a tardar un montón. Bueno, paciencia y confianza. Ahí están. ¿Sí? Sí. Vale. Esa es la secuencia de horas que necesitamos. Vale, bien. Javier entrando la noche anterior, ¿no? Sí, a las ocho y dos minutos. Sí. Lo pongo a cámara rápida, ¿vale? Y lo paramos cuando salga mañana. Para, 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 para. Esa soy yo, saliendo por la mañana. Vale, a las ocho y tres. ¿Sigo, no? Sí, sigue, sigue. Ahí está. Justo una hora después de Raquel. Eres una crack, tía. Pues esto demuestra que la cuarta de Javier es cierta. Chicas, ¿qué vamos a poder demostrar que Javier es inocente? Ahora hay que mandarle esto a la comisaria Alkezar y que lo vea, ¿no? Elena, tengo una misión para ti. De verdad que si consigues esto eres la nueva Steve Jobs, de verdad. Bueno, no me abrumes. ¿Qué necesitas? Cuéntame. A ver, este es el móvil de Amanda, ¿vale? ¿Qué? Necesito que te metas dentro, que lo rastrees y que encuentres todo lo relacionado con Bloody. A ver, Lana, yo puedo ser un genio, pero no soy una hacker. Pero puedes hacerlo, ¿no? A ver, por poder puedo, pero no... Sí, pero no quiero. Porque es ilegal y me puedo buscar un problema. ¿Pero no quieres saber quién es Bloody? Sí, esa no es la cuestión, Raquel. Ay, de verdad, vosotros ganáis, venga. A ver. Bueno, dicen que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? A ver, va. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Sabéis cuál es la contraseña? Me amo. Vale, ya estamos dentro, a ver. Pero esto está lleno de fotos, ¿no? Sí, pero no te creas, son selfies. Pongo un filtro de búsqueda y ya está. A ver... Mirad, chicas. El vídeo de Raquel y Marlon. Ni siquiera se han molestado en borrarlo. Chicas, ha grabado con este móvil. ¿Y está sin editar? O sea que eso demuestra que Amanda es Bloody Eye.